...intermitente en cualquier lapso de la jornada. Mañana se repite la historia, 10 de mínima y 14 de máxime. Por ahí del jueves, mayormente nublado, con lluvia de manera ocasional. Mínima de 12, máxima de 16. Poza Rica, 22, mayormente nublado y lluvioso. 21 en Jalapa, Veracruz, 27 grados, mayormente nublado, con lluvia ocasional. En Toluca, parcialmente soleado, y alcanzamos entre 20 y 21. Para Puebla, 22, con un cielo parcialmente soleado. Acapulco, Huatulco, 32 grados, cielo libre de nubosidad. Adixtapa, 31, Manzanillo y Colimas, con condiciones muy estables. Hoy la temperatura máxima se va a los 27 grados. El cielo parcialmente soleado a la orden del día. Igual miércoles, jueves, sin cambio, 27 a 28 las temperaturas. Solo considere las mañanas moderadamente frías, entre 9 y 10 grados. Pachuca, la mínima de hoy fue de 4, hoy alcanzamos una máxima de 20. Miércoles, 22, jueves, 21, cielo totalmente libre de nubosidad en el noreste del país. Mientras tanto, le comento, continuamos con nubosidad dominando. Con lluvias que se van a mantener en este día de forma intermitente. Las temperaturas, 15 grados en Matamoros y Reynosa. También para Linares, estos son los valores máximos. 16, San Fernando y Ciudad Victoria. 14 grados en Nuevo Laredo. En Soto La Marina está 18, con nubosidad y lluvia de forma ocasional. Y viento del norte el día de hoy en Ciudad Mante y Tampico. Con temperaturas alrededor de los 19 y los 20, con nubosidad y con lluvias. Que se pueden reportar durante cualquier lapso de esta jornada. 16 grados en Saltillo. Hoy con cielo mayormente nublado y llovizna de manera ocasional. La mínima fue de 7, no hay mucho cambio. Mañana miércoles y ya el jueves con un cielo parcialmente soleado. Estaremos cerca, alcanzando cerca de 20 grados. Ciudad Juárez, 17 el día de hoy. Mañana mínima de 5, máxima de 17 nuevamente. Y el jueves parcialmente soleado, alcanzando cerca de 19. La mínima de Chihuahua, 21, con cielo totalmente libre de nubosidad. Hacia Ciudad Acuña y Piedras Negras. El día de hoy se va descartando la lluvia. Con un cielo medio nublado en esta tarde. Las temperaturas aumentan un poquito más. 16, 17 grados en Monclova. Seguimos con cielo nublado y todavía con algunas lluvias. Alcanzando entre 13 y 14 grados. La zona de La Laguna, medio nublado. Máxima entre los 21 y los 22. Hasta aquí el reporte del pronóstico. Le deseo que siga pasando un excelente día. Quédese bien informado en Milenio Noticias. Nos vemos mañana.